Los gobiernos de Bangladesh y Birmania acordaron que el proceso de repatriación de rohingyas refugiados en el territorio bangladesí se complete en el lapso de dos años desde el momento en el que comienza el regreso de los miembros de esta minoría musulmana. Según informó este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores bangladesí en un comunicado, el acuerdo, adoptado en Dhaka por el Grupo de Trabajo Conjunto formado para buscar un mecanismo de regreso de los más de 650.000 rohingyas llegados a Bangladesh desde agosto, establece además que la repatriación tendrá en cuenta a las familias como una unidad. El Grupo de Trabajo ha estado reunido durante los últimos dos días en Naipido para abordar el regreso de los rohingyas a Birmania, una opción rechazada por varias organizaciones de derechos humanos que consideran que aún no se dan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los miembros de esta minoría en territorio birmano. Birmania considerará el regreso de aquellos que se encuentren en la línea cero, territorio entre los dos países considerado como tierra de nadie, como una prioridad. También se han incluido modalidades para la repatriación de huérfanos y niños nacidos sin documentación, que el comunicado no especifica. Birmania y Bangladesh acordaron el pasado 23 de noviembre la repatriación de los rohingyas llegados desde agosto, que de acuerdo con el último censo difundido el lunes por la ONU, asciende a 655.500.